Ya, veamos cómo nos va. ¿Cómo andan? Uy, soy viejo. Bueno, les cuento que... un par de cosas. Lo primero es que fui a una marcha de esta feminista aquí donde vivo yo. En Gran Avenida, digámoslo así. Para no decir tan exactamente el lugar. Y me dio mucha risa porque eran puras mujeres, obvio. Y entre medio había un tipo. Que iba de la mano con una. Y la cara de pánico del gallo era muy divertida, pero no lo grabé. No lo grabé, estaba muy apurado. No pude, pero es muy gracioso como ver las caras que tienen de repente los gallos que van incluidos en estas cuestiones. Estos aliades, de verdad que eran un ojo así como de huevo frito. Una cosa muy graciosa. Y lo segundo es el tema. Hay algo que quiero comentar. Que tiene que ver con la misma línea de los últimos, no sé, cuatro, cinco videos. Que tiene que ver con esta manipulación emocional. Y es el tema de la fragilidad versus el poder. O sea, ¿a qué me refiero? Que por un lado está este discurso que es muy poderoso, ¿no? Que dice, vamos a destruir el sistema. Aquí está el perro, mata pacos, ¿no? Paco culiao. Tiramos molotov y dibujos y poleras. Con personas tirando molotov. Como Guerrero, el gallo con el disco pare. Una cosa como épica. También, bueno, el mismo decir, hay machitos, ¿no? Es como una cosa como de bullying, ¿no? Yo te puedo hacer bullying y te trato como... Ay, a los hombres yo les hago bullying. Los trato mal. El mismo el que no baila no pasa también. Es una muestra como de fuerza, ¿no? Decir, oye, si no pasáis, te sacamos la mierda. Entonces, por un lado está este discurso que es súper borderline. Que son súper... Como agresivo. Emocionalmente positivo. Esto tiene que ver con intimidar. Yo mismo, la verdad, que cuando estaba en esta marcha. Me costaba un poco. De repente, porque igual iba hablando con las personas con las que estaba. Que eran de mentalidad de apoyar la marcha. Y yo les decía la verdad. O sea, les decía, ¿sabes qué? Para mí esta cuestión es un desastre. No creo que lleve a nada bueno. Me parece que es manipulación para instalar un sistema. Que va a ser malo para Chile. Etcétera. ¿Para qué ahondar mucho en eso? Pero, bueno. Que por qué más Estado me parece contraproducente para alguien que dice que el Estado lo viola. Y lo reprime. Y como que lo caga. Y que tu plata está mal administrada. Y que como quizás si nosotros tuviéramos menos impuestos. Bueno, en fin. ¿Cierto? Podríamos en el fondo manejar nuestras platas. Y quizás que no tenés que pasar por los políticos. Etcétera. Pero aún así. Estar ahí metido es una... Tú tienes que pensar de una sola forma. O sea... Yo diría que es hasta peligroso. Entonces hay mucha agresividad. Y por un lado. Y mucha como demostración de poder. Y mucha ostentación de poder. ¿No? Como que... Está ese discurso que son muy fuerte. Muy poderosos. Pero a la vez. Como son borderline. Viene esta fragilidad extrema. Entonces. ¡Ay! Me tocaron. Oiga. No me toque. Si yo no he hecho nada. No me toque. No me toque. ¿Sí? Estaba viendo un video del tipo que estaba hablando de un carabinero. Y el tipo carabinero no le hacía nada. Pero era. No me toque. No me toque. No me toque. De repente pasó a ser de súper choro. De preguntar. Oye. ¿Por qué no tienes tu nombre? ¿Qué te creí? Y después como. ¡Ay! Pero me tocaste. No me toque. ¿No? La fragilidad extrema del manipulador. También. ¡Ay! Me mojaron. ¡Ay! Miren. Yo no estaba haciendo nada. ¡Ay! Miren. Dime tu nombre. Dime tu nombre. ¿No? Es como que. De repente son víctimas así como de la. La lista Schindler. ¿Ah? También me pasó que iba caminando. Pasé por un espacio que tenía. Había. Bomba lacrimógena. Había. Habían lanzado. Y era como. Mira. Mira. Porque yo decía. ¡Ay! ¡Qué fuerte el olor! Sí. Pues mira como nos reprimen. ¿Ah? O sea. Todo es. La otra. El discurso del tipo. Me violan las palabras. Me viola el Estado. El Estado. El carabinero. La justicia. La heterosexualidad. El capitalismo. Es violador. Bien. O sea. La violación. Que era un. Una palabra súper importante y fuerte. Y lo es todavía. Espero. Pasa a ser una cosa. Igual que el machismo. Igual que. Son palabras como que pierden valor. Porque es tanta. La. Digámoslo. La necesidad de controlar. Y manipular. Y el. Y como esto es. No tienen límite. O sea. Son capaces de hacer cualquier cosa para manipular. Y llevarte a sus metas. A través del control de la manipulación. Que ocupan palabras horribles. Y te acusan de cosas horribles. O sea. ¿Quién no es violador? ¿Quién? ¿Quién? O sea. La justicia es violadora. El carabinero es violadora. La heterosexualidad. El hombre blanco. Todos son violadores. Tus palabras. Me violan. Ser de. No sé. Derecha. Me viola. Eso. Eso. Es. Propio de una persona súper mala. Así como. Hablando de manera gruesa. Me refiero con mala como. Manipuladora. Controladora. Y como les digo. Que no tiene. No tiene límite. O sea. Es capaz de hacer cualquier cosa. Para eso. Para lograr sus metas. Entonces. Claro. Pues volvemos a hablar de la manipulación borderline. Esta cosa. Como uso y manipulación emocional. Y también. Esta división. Entre un odio. Odio parido. Y después una fragilidad extrema. ¿Sí? Para poder en el fondo atacarte constantemente. Pero a la vez victimizarte. O sea. Victimizarse a la persona. Es súper cruel. ¿Sí? Lo mismo que. Bueno. Todos han visto. Que pasa con el tema de los derechos humanos. Que está también ese discurso. Que es como. No sé. Oye. A una persona. Le hirieron. En la zona ocular. Y. Oye. Pero si es que un carabinero. No sé. Que se yo. La carabinera le tira a un monotón. Ah. ¿Qué importa esa hueona total? Pero si es paca. No tiene. No tiene derechos humanos. No tiene. ¿Por qué tener derechos humanos? Pues no sea ignorante. ¿Sí? Entonces como que. Hay dos seres humanos. Digámoslo así. Hay como dos tipos de seres humanos. El. Que está del lado del borderline. Que es. Víctima eterna. Y el que está del otro lado del borderline. Que tiene derecho a ser maltratado. ¿Sí? Esa es la manipulación. Y así es imposible. Ganar. O sea. Claro. Salvo que las conversaciones sean lógicas. Y que se. Vaya. Deshilando. Digámoslo así. Cada falacia. Y cada manipulación. En un ambiente como neutral. Pero eso no ocurre. O sea. Incluso los paneles de televisión. Están súper cargados. La otra vez estaba viendo uno de CNN. Estaba. Un gallo de la UDI joven. No recuerdo el nombre. Había. Estaba Jimena Rincón. Y después había. Estaba. No me acuerdo si era Camila Vallejo. Y. En el fondo tres de izquierda. Y uno de. De la UDI. Entonces. Claro. Lo hacen de tal forma. Arman la. Como presentan. O iniciar discusiones. Solamente en ambientes que están extremadamente. Desbalanceados. Y en los que pueden ejercer esta manipulación. Emocional. Nosotros somos las víctimas siempre. Y ustedes son siempre los víctimas. Aunque lo estén. Quemando. Destruyendo. Etcétera. Bien. Y. Yo creo que esta misma lógica. También se resume. Cuando quieren justificar. Por ejemplo. Sacar el costanera center. ¿Por qué están los pagos en el costanera center? Y no están. En las poblaciones. Yo. De verdad. Entré en una discusión. Con un hueón pelotudo. Por eso. Y yo. Es que. Sé que es ridículo contar esto. Pero bueno. Me imagino. Por si hubiera uno de estos gallos acá. Leyendo. Escuchando esto. Yo le decía. Hueón. Si se toma el costanera center. ¿Qué pasa? Es una forma de. Como de. Es cínica. Pero no le importa. No es que les. No les da vergüenza. Ser injustos. Ser controladores. Y manipuladores. Porque así vienen formados. Y no solo por un partido político. Es realmente. Yo creo que es una cosa cultural. Yo le digo la. El modo Netflix. Ya. Yo. Como que en el fondo. Cuando uno ve. Por ejemplo. Como que culturalmente. Esto está por todos lados. Nosotros somos los buenos siempre. Somos víctimas. Y así tenemos que reaccionar. Y como que los mismos medios. Van reproduciendo. Y van como enseñándote. A ser una persona de mierda. Esa es mi impresión. Bueno. Entonces. Hay dos tipos de reacciones. Frente al borderline. Y eso es a lo que quiero. A lo que quiero llegar. Uno. Es que te dejan manipular. Machista. Fascista. Violador. Y te quedas congelado. Y dices. No, no, no. Yo no soy. Y empiezas a someterte a esto. Y te quedas paralizado. Bien. O terminas. Uniéndote a la turba. O. ¿Me entiendes? O sea. O cedes. A la presión. Y te congelas. Y no eres capaz de decir tu opinión. Y no eres capaz de decir. Oye. Pero este punto. Es cuestionable. ¿No? O incluso te sumas. No. Tú eres el violador. Cállate el violador. Y empiezas a participar de esta. No sé cómo le dicen. Mob. De estos grupos de baile. O cosas así. Como que son como los. Canutos. Sé que se enojan los canutos. Pero si es una religión. Es el progresismo. ¿Para qué andamos con cosas? Se comportan igual. Que ustedes en ese aspecto. O sea. Siguen un dogma. Un dogma. Que viene del pastor. De los pastores de Netflix. De Google. YouTube. O del mismo. De la ideología de género. Lo que sea. Y. Como les digo. Hay una forma que es. Dejarse. Manipular. Unirse. O paralizarse. Y la segunda forma es. No hacer caso. Y desestimar el valor de la manipulación. Entonces. Por ejemplo. Quería ocupar. Esta cancioncita. La cancioncita. Que. El violador eres tú. ¿No? El violador es la justicia. El violador es carabineros. El violador es el capitalismo. ¿Ya? O sea. Primero. Es como una palabra que era. Realmente grave. Porque tú escuchabas violador. Y saltabas del tiro. ¿Qué? ¿Qué violador? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? O te acusaban de violador. Y era una cosa que te daba un pánico. Porque tú decís. Es lo más horrible que puede haber. Es la peor acusación. Y. No tienen. Asco. No tienen límite. No tienen. Problema. En utilizar una palabra. Que era tan grave. Y quitarle el valor. Y ocuparla para cualquier cosa. Pero. Mientras puedan lograr su objetivo. En este caso. Político. ¿Bien? Y aquí voy a ser bien. Políticamente incorrecto. Pero la verdad. Es que. ¿Cuál es la meta? Es un país más socialista. ¿Sí? Y. En el fondo. Lo que buscan. Es que las mantengan. Que las mantengan. Si eso es lo que buscan las feministas. Que las mantengan. Y para que andamos con cosas. Esa es una meta clásicamente. Femenina. De la feminidad clásica. Ser mantenida. Por el hombre. ¿Cierto? Y en este caso. Por el hombre de estado. Que para más remate. La mayoría de los impuestos. Que recaude el estado. ¿Quién los paga? Los hombres. Entonces finalmente. Siguen siendo las mismas mujeres. De siempre. ¿Sí? Yo en algún momento. Soñaba con esta cosa. Como de la igualdad. Y decir. Oh. Y como que no. Si en realidad somos. No. No deberíamos poner ninguna. ¿Cómo decirlo? Somos iguales. Eso es lo que yo quería decir. Entonces las mujeres. Deberían pagar la mitad en todo. Pero después te da cuenta. Que tienden más. A ideologías. Que fomentan justamente. El ser dependiente. Y ahí como que uno empieza. Realmente a decir. Quizás es medio innato. ¿No? Como que. O sea. O demuéstremelo. Con esto. Demuéstremelo con esto. Porque hasta ahora. Lo que. Lo que supuestamente. La organización. Que. Dice. Representar a las mujeres. Que es lo que fomenta. La feminidad clásica. El ser mantenida. El ser. El que. Te den todo. ¿No? Y no saben nada. Que destruyen. La economía. Destruyen los países. Por lo mismo. Y. Entonces como les digo. Cuando yo empiezo a decir. El violador eres tú. El Estado. Y todo lo que no me gusta. Es el violador. Eso habla súper mal de la persona. Pero no lo. Claro. Culturalmente eso se invisibiliza. Pero la verdad. Es que lo que deberíamos empezar a decir. Es. Oye. Estoy ocupando una palabra súper grave. Para decir todo lo que no te gusta. Que eres penca. Que eres manipuladora. Eres capaz de hacer cualquier cosa. Para lograr tus metas. Hasta lo más bajo. Bueno. Como dice. Agustín Laje. La única forma. De soltear estos intentos de control. En manipulación. Es burlándose. Es la única forma. Es desestimando. O ser poseído. Controlado. Dominado. Castrado. Entonces la única forma es. Reírse. Así que voy a decir. El violador eres tú. El violador es tu vieja que está mirando. El violador es el que pone dislike. El violador es el que no se suscribe a este canal. ¿Quieres comentar? El violador eres tú. Un abrazo. Todo lo que no me gusta es violación. Un abrazo. Sandy Ha. Estaba un día fiscalizando por la cocina. Cuando veo que me faltaba la Celestina. Creo que se puso pantalones. La muy putita. Claramente no parece una señorita. Y luego se acercan pidiendo perdón. Quieren trabajar, ganar dinero. Cuando se les note la panza mortal. Vendrán exigiendo su mundo ideal. Que mi pito es de oro. Que mi pito es de oro. Acéptalo bien. Yo tengo el poder. Que mi pito es de oro. Que mi pito es de oro. Acéptalo bien. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Iba camino al trabajo el otro día La tremenda congestión